Desde las primeras horas del 27 de septiembre de 1821, la Ciudad de México vestía de verde, blanco y rojo. Las calles adornadas con los colores del ejército trigarante anunciaban el último día de existencia del Virreinato de la Nueva España, pues al día siguiente, el 28, sería firmada el Acta de Independencia, lo cual significaba el nacimiento del Imperio Mexicano. Pero aquella mañana, los habitantes de la ciudad se preparaban para recibir a los dos libertadores, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, cuyas tropas se reunieron en Chapultepec y desde ahí avanzaron hasta el Paseo de Bucareli para llegar a la ciudad. Un gran arco triunfal fue levantado al inicio de la calle de San Francisco, donde las autoridades del ayuntamiento le entregaron las llaves de la ciudad a Iturbide. Desde muy temprano también se ordenó cubrir la estatua ecuestre del rey Carlos IV, conocida desde entonces como el Caballito, que se encontraba en la Plaza Mayor, pues era el símbolo de 300 años de dominación española. Entre cohetones, vítores y aplausos, el ejército trigarante llegó hasta la Plaza Mayor. Fue un día de júbilo, de alegría, como no se recordaría otro en muchos años según contó Lucas Salamán. Y la verbena se extendió hasta altas horas de la noche. Al día siguiente se firmó el Acta de Independencia y México tomó el camino de la libertad, mientras se escuchaban las palabras que Iturbide dirigió a los mexicanos. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices.